y de un doctorado honoris causa. Ha recibido 134 premios, creo que son más, porque esto ya lo encontré por ahí viejo. Ha participado en más de 500 exposiciones colectivas e individuales y sus obras se encuentran en las colecciones permanentes de 30 museos. En 1997 presentó una exposición de 100 de sus marcas, marcas de identidad corporativa, entiendo, ¿verdad, Félix? Sí. En el Museo Franz Mayer, con una asistencia de más de 10 mil personas en unos cuantos días. Ha ofrecido conferencias y cursos en escuelas de más de 30 ciudades, es profesor titular de esta universidad y es miembro de la Alianza Gráfica Internacional, entre otras asociaciones. Bueno, encontré muchísimos datos, pero creo que lo que diga será siempre poco para describir lo que Félix ha hecho acerca del diseño y de las artes, de las artes plásticas, porque además ha hecho crítica, ha escrito varios libros. Y bueno, en fin, él va a hablar del paisaje y las nuevas vertientes en el arte, es gran amigo de paisajistas, de artistas, la mitad de las personas que yo conozco me las ha presentado Félix. Entonces, la verdad, es un privilegio tenerlo entre nosotros, esta vez casi le torcí el brazo para que viniera a hablar del paisaje, porque está tan ocupado que, bueno, nos concedió este privilegio. Muchas gracias por asistir a la conferencia de Félix y gracias, Félix, por... Buenos días a todos. Te dejo solito. Es para mí un honor la invitación que me extiende Norma Patiño, la que apreciamos tanto. Y este es un evento que indudablemente aportará a lo que es la cultura de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. El PowerPoint ya lo entregué. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Sí, tiene que estar puesto, sí. La comunicación atenta contra la incomunicación. Y la incomunicación atenta contra la comunicación. Nunca, a pesar de tantas intervenciones, me habían pedido algo sobre el paisaje. Recuerdo, y creo, voy a ser muy coloquial en esta intervención, recuerdo la publicación de un libro de Georgie Kepes, que era una eminencia que considero que todavía no se le ha apreciado tanto como se debería, que él titulaba, lo digo en inglés porque la traducción a lo mejor puede ser desvirtuadora, aunque es muy simple, The New Landscape in Art and Science, El Nuevo Paisaje en Arte y Ciencia. Este es un libro, si mal no recuerdo, o una serie de libros, creo que eran cuatro volúmenes, aparecido en 1956. A mí me recuerdo, después de tantos años, que a mí me impresionó este concepto de paisajes. Y lo interpreté como panorámica, como lo que sería el acontecer en un sentido metafórico, frente a lo cual estamos. Ahora, para hablar del paisaje, anoche, tarde, preparé algunas notas que voy a tratar de abordar, de compartir con ustedes. Tenemos que retroceder. El paisaje es solo una de las prácticas de la representación. Nosotros tenemos la capacidad de pre-construir, de pre-construir en la mente, a diferencia de otros animales. Y tenemos la capacidad, al mismo tiempo, de construir y de destruir. Deliberadamente, no preferí llamarle crear o no crear, sino construir o desconstruir en un sentido. Esto ha sido la presencia a través de toda la historia, de la representación. Se parte siempre de lo mismo, aunque las combinaciones tienden a ser diferentes. Se parte de lo que es la forma, se parte del color, que es una cualidad inseparable de esta, se parte de la textura, se parte de la, diríamos que de la, por cierto, hay algunas erratas aquí, porque Teresa se lo dicté esto muy rápido, que se lo dictó anoche, pero no lo digo para justificar, sino para explicar la causa. Y no se revisó. Y, indudablemente, siempre han sido constantes que han estado en todas las etapas de la historia, en ese mundo, en ese ámbito, que es la representación. Nosotros hemos podido, a través de esas interpretaciones, de la interpretación, percatarnos, han sido, en cierta medida, testimonios de todas las etapas de la historia. Y en una de ellas, ha tenido una presencia indiscutible, el paisaje. El término paisaje, se consideraba, inclusive, despectivo, porque, como el paisaje, invita a la contemplación, se suponía, erróneamente, puesto que no comparto esta posición, se suponía, de que esto no propiciaba, la reflexión, o esa contemplación, no pasaba, a la reflexión. Lo cual me resulta, una falacia, porque cualquier realidad, que nos considera, es decir, que nos resulta atractiva, podemos hacer, las más diversas, especulaciones acerca de ella, y por lo tanto, reflexiones. Esto, el paisaje, encuentra indicios, en lo que es la historia, de la representación, para no decir solo de la pintura, alrededor de 1300, el siglo XII, el siglo XIII, el siglo XIV, hay cuadros, que se conservan, y es de interés intercalar, que en ciertas circunstancias, el paisaje, se recurría a él, como pintura, para atenuar, las condiciones, de la ciudad. Realmente, era, para adentrar, lo que sería, el ámbito natural, en lo que serían, las condiciones, los interiores, de estas etapas, de la historia, en las cuales, se recurría a él. Ahora, hay aspectos, que serían importantes, tener en cuenta, que es un paisaje, ante todo, un paisaje, es una representación, natural, una representación, que indudablemente, se encuentra, como fondo, una representación, frente a la cual, estamos parados, y una representación, que tiende a ser, apaisada, el paisaje, por sus propias condiciones, tiende a ser, apaisada. Ahora, ¿qué ocurre, en este sentido? Podemos considerar, que hay paisajes, donde todo, lo que aparece en él, es natural, y hay paisajes, mixtos, donde encontramos, también, otras presencias, inclusive, la presencia, del hombre, que en este caso, resulta, enriquecedora. Si se le pudiera, reprochar algo, al paisaje, probablemente, desde una posición, radical, diríamos, que es una de las, es una representación, donde, la deshumanizada, en ese sentido. Y, esto realmente, es importante, tenerlo en cuenta. Ahora, el paisaje, por otra parte, ha tenido, indudablemente, circunstancias, que han sido, condicionantes de él, a las cuales, podemos entrar, en, en, diríamos, en detalles. Un paisaje, siempre es una composición, no es como un retrato, donde, el modelo, aparece solo. Un paisaje, siempre es algo, compuesto, de diversas partes. Y, en este sentido, la composición, es importante destacar, y al menos, en el análisis, que pudo hacer, de manera, un poco precipitada, anoche, sobre paisajes, era evidente, que se reiteraba, se reiteraban, ciertas, condicionantes, valorativas, propias, de occidente. Una de ellas, es, que lo que está, delante, es más importante, que lo, mejor dicho, que lo que está, en el centro, es más importante, que lo que está, al lado. Que lo que está, delante, es más importante, que lo que está, detrás. Que lo que es, ampliado, es más importante, que lo que está, reducido. Que lo que está, arriba, es más importante, que lo que está, abajo. Y, en este sentido, deseo intercalar, una valoración, que es muy interesante, condicionada, por la lectura, occidental. Que lo que está, en la parte superior, en la esquina, de este lado, tiende a ser, más importante, que si está, del lado contrario. Y lo mismo, que si está, en la parte inferior. Si está, del lado derecho, esto tiende a ser, la parte, o la posición, más, menos importante, de una representación, en un plano. En este sentido, es indudable, que esta, estos, este enfoque, esta interpretación, esta valoración, se refleja, en el paisaje. nosotros, nosotros hemos traído, diversos, ejemplos, y preferiría, que se proyectaran, que se oscureciera, el local, porque me preocupa, que no se pueda ver, debidamente, para entonces, entrar, en ciertos análisis. Esto, es de un tal, Joachim, Patinier, es más o menos, del siglo, 16, 1500, al principio, es un paisaje, indudablemente, que refleja, su circunstancia, otro, por favor, este es un paisaje, de Rembrandt, indudablemente, después, prácticamente, un siglo después, y que, si nos, si no entramos, en detalles, pudiéramos asociarlo, con una pintura, abstracta. Bien, próximo, este es uno, de los paisajistas, principales, de toda la historia, que es William Tolner, que pertenece, al siglo XIX, a mediados, del siglo XIX, como el paisaje, de Rembrandt, podemos percatarnos, de que, es prácticamente, abstracto, él trabajaba, en las circunstancias, de Londres, donde la niebla, tenía una presencia, inevitable, con frecuencia, y creo que esto, fue condicionante, de sus paisajes. Próximo, como ven, es otro paisaje, nada menos, que de, Camille Corot, también, de a mediados, del siglo XIX. Próximo, este es uno de los tantos paisajes, de los precursores, del arte moderno, que era Paul Cezanne, y, realmente, podemos considerarlo, uno de los precursores, porque fue una influencia, de lo que después fue, el cubismo. Podemos ver, si lo, si lo enfocáramos, de manera, mucho más cercana, de que, indudablemente, aparecen, una triangulación, de las formas, y esto, indudablemente, fue para George Black, que es el iniciador, del cubismo, una fuente, de inspiración. Esa fuente, de inspiración, se denomina, modernidad, un término, que tiende a ser, bastante ambivalente, porque eran rupturas, pero la palabra, modernidad, se refiere, a lo que es actual, por lo tanto, la palabra, posterior, que ha aparecido, en años recientes, para hacer referencia, a ciertas tendencias, en el arte, que se denomina, como, postmodernismo, es falsa, en esencia, porque, si, lo moderno, es lo actual, lo postmoderno, también es lo actual, y creo que, en este sentido, es una falacia. Este es un paisaje, de un expresionista, alemán, Ernest Louis Kirchner, bien, es de la década, de los 20, aproximadamente, ya es un paisaje, que tiende a considerarse, como tal, después de una observación, acentuada. En el corto tiempo, con el que contamos, para esta intervención, no era posible, hacer un recuento, del paisaje, se omiten, contribuciones, como las de Vincent Van Gogh, que lo consideraría, más propias del fobismo, de la pintura, de Maurice Blamain, André Derain, entre otros, pero, que no fue posible, hacer el recorrido, sistemático. Ahora pasamos, a otro paisaje, que es el de Salvador Dalí. Bien, es un extraño paisaje, el paisaje, no siempre tiene realidades, como podemos, vamos a poder apreciar, más adelante, y no solamente, más adelante, sino, en las circunstancias, mismas sociales, no siempre es, lo atractivo, lo apacible, lo estimulante, lo que alienta, a la contemplación, sino hay paisajes, que son realmente, todo lo contrario. Esto es algo, enteramente surrealista, con la ambivalencia, del surrealismo, aparece como un rostro, un terreno, bastante árido, formas retorcidas, y la, diríamos que la capacidad, de Salvador Dalí, para pintar, una realidad, irreal. Bien, ahora, el paisaje, tiene la pintura moderna, una importancia importante, porque cuando, acontecen, las dos principales, décadas de ruptura, la de los años 10, y la de los años 20, realmente, se contaba, con los antecedentes, del llamado, impresionismo, francés, sobre todo, con pintores, que indudablemente, habían hecho, una contribución, al paisaje, y que habían, promovido, la aceptación, de esos contenidos. Ahora, en las, en estas, dos primeras décadas, acontecen, transformaciones, radicales, como nunca antes, en la historia. Nunca antes, se había sido, se había sido, en una etapa, de la historia, tan ecléctico, tan diverso, y tan transitorio, como, en lo que llamamos, el siglo XX. Esto, tiene diversas, causas. El incremento, de la máquina, la producción, en serie, el incremento, del movimiento, a través, de la locomoción, lo que sería, la misma, electricidad, y otros, avances, y otras necesidades, de ruptura, consecuentes, de las condiciones, sociales, imperantes, en la Europa central. Todo esto, alentó, lo que es el, lo que sería, la, el descontento, entre los intelectuales, y muchos, de los movimientos, importantes, en pintura, tuvieron líderes, que eran poetas, como en el caso, de uno, de los movimientos, más extraordinarios, radicales, y extremistas, como fue el futurismo, que también, tuvo sus paisajes, pero eran, paisajes urbanos, donde el movimiento, era una constante, Filippo, Tomaso, Marinetti, decía, que prefería, el rugido, de un carro, es decir, que la propia, Victoria, de Samotracia, esta es una, afirmación, anarquista, que no comparto, en lo personal, porque no somos, seres históricos, a históricos, y por lo tanto, no podemos romper, con la historia, que indudablemente, puede ser considerada, una evidente, contribución, en el arte, el movimiento, fue, indudablemente, una constante, y la aparición, de la fotografía, fue otra determinante, en la pintura, fotografía, que en años, anteriores, influyó, a pintores, como Edgar Degas, que incorporó, el cortar, como se hacía, en la fotografía, las escenas, y eso fue, indudablemente, un aporte, en su pintura, en la cual, predominaban, las bailarinas, entre otros, pintores, que adoptaron, esta tendencia, por otra parte, el incremento, de lo nuevo, fue importante, en el desarrollo, de estos años, del siglo XX, el incremento, de lo nuevo, como nunca antes, en la historia, Ernest Gombrich, se refería, y esto para mí, en una lectura, de hace bastantes años, fue muy aleccionador, donde él decía, que, el fracaso, de la crítica, frente a los movimientos, innovadores, y la actitud, despectiva, no estoy leyendo, porque todo esto, no tiene que ver nada, con lo que había preparado, pero bueno, esto, que realmente, el fracaso, de la crítica, frente a los movimientos, innovadores, de ruptura, como el impresionismo, que era un término, despectivo, los pintores, que pintaban, sus impresiones, fue tanto, que se había, desembocado, en el plano, opuesto, una tolerancia, un ser permisivo, al menos, en apariencias, con todas las tendencias, y rupturas, de la pintura moderna, otro movimiento, determinante, aparte del cubismo, y del futurismo, fue, indudablemente, el dadaísmo, que era totalmente, contestatario, y que trascendió, en, hacer pintura, con lo que no se había hecho, nunca antes, con recortes, bueno, ya esto lo había hecho, en parte, el cubismo, incorporando, páginas, de periódicos, y etiquetas, a lo que eran, las obras, pero, esto, cautelosamente, a diferencia, de los dadaístas, que eran contestatarios, eran provocadores, y toda ruptura, tiende a ser provocadora, y ellos, diría que, fueron muy enfáticos, en este sentido, después, hubo otro movimiento, importantísimo, diría que, para mí, el centro, de todos los movimientos, que fue el llamado, constructivismo ruso, que, a partir de las libertades, de los primeros años, de la revolución, se concibió, un concepto, del arte, que comparto, más, que el que predomina, todavía, el arte, tiene que ser, la propia circunstancia, diaria, y no sólo, lo que se preserva, en los museos, se hicieron, rupturas radicalísimas, en este sentido, se anticiparon, a la Bauhaus, a través, de los bichutemas, y se consideró, que en definitiva, la renovación, no debía ser, sólo, en los cuadros, sino también, en todo, lo que implicaba, la circunstancia, el término, constructivismo, es elástico, como tantos otros, es ambivalente, tiene definiciones, a veces, hasta contradictorias, por sus propios, creadores, pero, parte, de lo que es, indudablemente, indiscutible, el construir, recuerdo, en una conversación, con Sofía, Lysisky, Cooper, que creo, que era hermana, de Theo, Vandesburg, en el año, 1973, ella estuvo, casada, nada menos, que con el Lysisky, que de manera, un poco, irónica, le pedía, a través, de la traductora, porque, evadió, hablar en inglés, que era, para ella, el constructivismo, y me contestó, que era una actitud, ante la vida, y esto, para mí, fue una lección, indudablemente, no se trata, de simulaciones, no se trata, de apariencias, no se trata, de modas, que en sí, son transitorias, se trata, de adoptar, actitudes creativas, teniendo en cuenta, que es a lo que me voy a referir, al final, sus implicaciones sociales, indudablemente, todos estos movimientos, incluyendo el surrealismo, porque diría, que prácticamente, con la excepción, del neoplasticismo, o la pintura concreta, realmente, toda la pintura moderna, es surrealismo, es una, es una pintura, onírica, que era la esencia, del surrealismo, y que tuvo, a otro, a otro pilar, de la poesía, como era Andrés Bretón, todo esto, es un mundo, onírico, pero de reflexiones, también, bien, muy profundas, retrocediendo, a la pintura, de Vincent Van Gogh, sus cartas, son un testimonio, de la deliberación, de su pintura, y además, de su capacidad, de enfrentar, las consecuencias, por haberla adoptado, la pintura moderna, tiene una faceta, indudablemente, fue desarrollada, en esta etapa, a la cual me refería, del constructivismo ruso, y que después, fue aplastada, por las posiciones, de una dictadura, despiadada, y era, la de los objetos, cotidianos, lo de la construcción, la creación, de espacios, las edificaciones, y en definitiva, lo que de manera, inadecuada, al menos desde mi parecer, es la arquitectura, todo eso, se abordó, en esa etapa, de los bichutemas, y posteriormente, en la Bauhaus, que tuvo, tres etapas, porque la primera, fue, todavía, lastrada, por la pintura, estas son rupturas, que indudablemente, fueron, dejando, huellas, evidencias, de lo que eran, las transformaciones, y, en un sentido, amplio, se podía hablar, como lo podía, haber dicho, en su libro, como fue, indudablemente, expresado, en su libro, de Giorgio Iquepes, el nuevo paisaje, era el nuevo paisaje, de la máquina, de la estética, derivada, de los nuevos medios, de la estética, derivada, de la velocidad, y de una estética, que atentaba, o despreciaba, toda la anterior, en cierto sentido, era una nueva estética, y una estética, además, que era importante, tenerla en cuenta, que era la estética, derivada, de la función, de la función, de las paredes, de los edificios, de los espacios, indudablemente, es presencia, y de todo esto, esas rupturas, de las dos primeras décadas, llegaron a límites, y la redundancia, es deliberada, y limitados, y a partir, de la década, de los años 50, comenzaron a aparecer, tendencias, que pretendían, trascender las anteriores, desde mi perspectiva, desde mi interpretación, esto era, muy difícil, porque toda la historia, de la representación, tiene solo, dos tendencias, hacia, la realidad, o, el distanciarse, de esa realidad, y siempre, partiendo, de lo mismo, de las constantes, a las cuales, al principio, me refería, a veces, al no encontrarse, nuevas realidades, se encontraban, nuevos nombres, como ocurre, en otras áreas, el expresionismo, abstracto, en definitiva, era el tachismo, que hicieron, los rusos, y ciertas rupturas, que hicieron, los futuristas, y, la pintura pop, en cierta medida, ya tenía, sus antecedentes, en el, en el dadaísmo, bien, en el dadaísmo, y no solamente, en el dadaísmo, sino, en ciertas facetas, del cartel moderno, uno de los, creadores, destacados, era, fue el alemán, Lucian Benhart, que carteles, de los años, cinco, más o menos, seis o siete, u ocho, consistían, en un enorme zapato, y la marca, de ese zapato, una enorme caja, de cerillos, y la marca, de ese cerillo, esto, para mí, fue un anticipo, del, del nuevo paisaje, en el arte, que se denominó, el arte, pop, hubieron otras tendencias, también, pero prefiero, hacer más énfasis, en el arte, pop, que era la incorporación, de lo popular, de una cotidiana, lata, de sopa Campbell, al plano de cuadro, y al plano de cuadro, de museo, todas estas rupturas, fueron encontrando, nuevos nombres, para viejas realidades, recuerdo un libro, que encontré, estando en Nueva York, en mi etapa de Nueva York, definitorio, para mí, como para tantos otros, que era, eh, arte, y percepción visual, de Rudolf Larkheim, para mí fue, aleccionador, también, en sus palabras, introductoria, cuando él, dice, textualmente, el, el arte, se ha hundido, en un mundo, en un mundo, de palabras, en un mar, de palabras, esto ha ocurrido, también, en el arte, por las superficialidades, de la crítica, por, lo que, hacía falta, para sustentar, el arte moderno, realmente, la pintura moderna, fue un hacer, que necesitaba, indudablemente, de, un sustento, que la defendiera, de, un caudal, de justificaciones, para, propiciar, la aceptación, aunque no fuera, la comprensión, del público, y esto fue, también, otra de las causas, o diría, que probablemente, la principal, que impulsó, esa avalancha, de palabras, acerca, del arte moderno, y sobre todo, de sus nuevas tendencias, estos movimientos, fueron, aparecieron otros, apareció, el happening, que era, una presencia, también, del teatro, el performance, y el llamado, arte conceptual, que nunca he entendido, que es, el arte conceptual, en una conversación, con Joseph, Joseph, Boyce, en, 1988, un evento, celebrado, en Stuttgart, también, le pregunté, que es, el arte, que le pregunté, que era, el arte, conceptual, y me contestó, todo arte, tiene un concepto, por lo tanto, todo el arte, es conceptual, pero esa definición, me pareció, más aceptable, que la propia, que aparece, a veces, con frecuencia, acerca del arte, conceptual, por otra parte, la pintura, tuvo, un paisaje, extraordinario, inesperado, antipaisaje, en las obras, de Cristo, y de su compañera, esta, Jean Claude, que era, envolver, envolver, los paisajes, naturales, por eso, le llamo, antipaisaje, y no creo, haber leído, nunca, que lo definen, como tal, esto, fue una empresa, increíble, no solamente, por, la oposición, que podía propiciar, sino, también, porque, se requería, de una inversión, descomunal, Cristo, hasta, hasta, cubrir, con enormes, mantas, o enormes, sábanas, la palabra sábana, no encuentro otra, es decir, con enormes, extensiones de tela, hasta islas, cubiertas, como podemos ver ahí, no sé, lo que es, una ladera, de una, de una montaña, esto, realmente, para mí, fue una de las, facetas, más radicales, más insólitas, y probablemente, la más espectacular, de toda la historia, bien, ahora, que ocurre, con otras tendencias, al tratar, de trascender, el arte moderno, su contribución, de las dos, décadas, del siglo XX, indudablemente, se tenía que recurrir, a lo que no se había recurrido, y las proféticas, y audaces palabras, de Marcel Duchamp, de que arte, es lo que un artista, considera que es, se fueron evidenciando, en la práctica, tengo amistad, con un artista, de Londres, se llama, se llama, de David, el apellido, es impronunciable, bueno, le vamos a decir, David impronunciable, para identificarlo, no había hecho un chiste, me sorprende, y, es interesante, hace nudos, los cortes, lo coloca en una mesa, parecen esculturas, no sé, de Jan Arp, o las primeras esculturas, de Henry Muir, o no sé, caca de perro, yo ahora he podido, aprender bastante, de la, de la, de la caca de perro, porque estoy residiendo, por la condesa, entonces, la he conocido, desde todos los puntos de vista, digo, no, no diríamos, que he comido caca de perro, pero, me he resbalado, en algunas ocasiones, entonces, esto, todo esto, los artistas, de las últimas décadas, desesperados, por trascender, esas, extraordinarias, contribuciones, anteriores, han sido, capaces, de la audacia, más audaz, de todas las audacias, audaces, bien, recuerdo, en una ocasión, estando, en el centro, Iván, Instituto Valenciano, de Arte Moderno, en Valencia, que me había invitado, Carmen Arbosh, a comer, allí mismo, porque le salía más barato, en el restaurante de allí, yo, íbamos caminando, los dos, había una instalación, con, gravilla, piedrecitas, de estas, de construcción, que habían, hecho, como una forma, ondulante, como hacen tantos niños, que no pretenden ser artistas, y sin darme cuenta, las iba pisando, pero como yo, iba acompañando a la directora, el hombre, recuerdo la expresión del hombre, así que me miraba, casi despreciativamente, yo no me daba cuenta la causa, pero era así, ya los límites, del nuevo paisaje, tienden a ser, increíbles, hasta para los que estamos, tan sumergidos, en esto, vamos a seguir pasando, diapositivas, por favor, esto es, una, ojalá el día que me entierren, la fosa sea tan profunda, y de, paredes, lisas, como esta, y ustedes ven, que la obra consiste, en que realmente, se ha introducido, un bloque de piedra, no tallado, dentro de esa, de ese espacio, próximo, esto es, el camino de los, pelegrinos, la vía de los, de los pelegrinos, y es una fotografía, que realmente, no, me aporta, nada, un escritor, extraordinario, también fue, aleccionador para mí, la lectura de su libro, la pintura pintada, que es, Tom Wolfe, en ese libro, él se refería, a esa, avalancha, a ese desbordamiento, de palabras, acerca del arte moderno, bien, esto también, es un paisaje, son tubos, y le han hecho, perforaciones a los tubos, de diferentes dimensiones, simbólicamente, es para, despilfarrar más el agua, porque una tubería, perforada, es sinónimo, de aneurisma, o de, o de lo que serían, tuberías perforadas, para poder hacer, metrobuses, bien, esta es muy interesante, esta es una, muy interesante, de este, surcoreano, que nunca me aprendo, su nombre, por coreano, que es, Nam June Paik, bien, que hizo todo un trabajo, muy interesante, en lo que sería, el arte, a través de la televisión, bien, esto es otra, otra, otro paisaje, no creo haber visto, en la edad media, oscura, y adentrada, en sí misma, o en el renacimiento, italiano abierto, bien, y luminoso, un paisaje, que consistiera, en un rayo, claro, esta imagen, cuando la estaba escaneando, Teresa, yo no me acerqué, no me fuera a partir el rayo, de lo real que era, bien, el paisaje, también, es el de los interiores, la diferencia, entre paisaje, y naturaleza muerta, para mí, no son sustanciales, como tengo apetito, y voy a decir, sustanciosas, prefiero decir, sustanciales, para que no se me abra, más el apetito, la arquitectura, también, ha recurrido, al término paisaje, landscape, ha sido un término, sobre todo, en Estados Unidos, muy importante, porque la arquitectura, no es la obra, la obra aislada, es ese conjunto, esa planificación, que yo lo prefiero, en inglés, no porque está en inglés, sino prefiero, más que urbanismo, prefiero, decir, la planificación, de la ciudad, city planning, que es como lo dicen, los arquitectos, pretendía incorporar, obras, de, eh, Frank Lorreit, donde él, pretendía, adentrar, su arquitectura, de no hacerla, contradecir, el paisaje, natural, y también, de, Richard Neutra, que tuve, en una ocasión, lo conocí, en, en Los Ángeles, que es otro de los grandes arquitectos, probablemente, el primero, en hablar, sobre las preocupaciones, estas, que ahora están, latentes, para no decir, de moda, en espera, que no sean transitoria, de la preocupación, por el miedo ambiente, miedo ambiente, lo dije, porque tuve un laxos, con el departamento, de medio ambiente, bien, esta, es una, artista, cubana, Ana Mendieta, por cierto, yo la estuve enamorando, en una ocasión, y me equivoqué, de la cita, si no hubiéramos tenido, un encuentro más cercano, bien, no, en serio, se suicidó, lamentablemente, se lanzó, de un, no sé cuántos pisos, y esto es, otro paisaje, inesperado, esto es el cráter, de un volcán, ¿saben por qué, le dicen cráter? porque es un cráter, si no fuera un cráter, no le dirían un cráter, las palabras sustituyen ciertas realidades, bien, esto les va a sorprender, fue de una gente extraordinaria, inclusive aquí le hicimos un homenaje, que era Herbert Bayer, un pionero, esto que pudiera decirse, que es Land Art, el arte de la tierra, es de, de él, cuando le dieron oportunidad, de, hacer esto, en Aspen, que es una ciudad, extraordinaria, es una ciudad, paradisal, ya se pasó la hora, ¿cuánto faltan? 30 segundos, nos empezamos a las y media, y en represaria voy a estar soltando rollo dos horas más, no, nada, no, no te dije nada, pero si te, quieres te digo que vas a hacer esta noche, pero bueno, está bien, bueno, pues esto es de Herbert Bayer, interesantísimo, por cierto, en una carta que él me escribió, que creo que la tengo, me desquejaba de que la escultura que él donó aquí, a lo que es este, paseo de, ¿cómo? la, la, la que, ah, ruta, es que te entendí otra cosa, esto, sí, no, hay palabras que hay que pronunciarlas con cuidado, ¿saben? bien, él me decía, la reprodujo en Aspen, porque él pidió que no se le rodeara, y la fueron cerrando, y la dejaron prácticamente entre muros la, la, la escultura de esta, próximo, aquí no se ve muy bien, porque, pero son como cuerpos, soldados, muertos, porque hay, en la pintura moderna, hay siempre una ambivalencia, porque es muy difícil, difícil de, 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 descodificar, bien, y además, los, el artista, ha especulado bastante con esto, títulos que no tienen que ver nada con la obra, títulos que han sido, realmente, una contradicción en cuanto a la obra, obras muy ambivalentes, y que han provocado el, qué es, frecuente del público, qué es, entonces el público empieza, a tratar de encontrar, como, si fuera una, una prueba de proyección, psicométrica, recuerdan los test, las pruebas de Rochack, que lo hizo Germán Rochack, que era un poeta, por cierto, no era un psiquiatra, próximo, también aquí, esto es de Álvaro Siza, un portugués, no incluía a los grandes, porque no había espacio, y cuando empecé a mochar hoy, a las cinco de la mañana, no, eran las cinco y diez, esto, hay una, una incorporación, inclusive las grandes paredes de cristal, de los, de las residencias, de Richard Neutra, era para incorporar, el paisaje, a los interiores, hacer entrar, entrar al paisaje, lo que hacían en la edad media, que compraban paisajes, para colocarlos, en las paredes, interiores, próximo, próximo, esto, este es Tomás Sánchez, fue un alumno, que tuve en Cuba, que vende sus cuadros, en ciento y pico de mil, y doscientos y pico de mil dólares, hace paisajes, muy apacible, pero creo que en el recorte, Teresa, quitó varios, de los paisajes, apacible, todo, todo una textura, boscosa, de una meticulosidad, increíble, pero voy a ver, él me regaló un enorme libro, con una dedicatoria inmerecida, esto, voy a ver, si hago copias, de estos paisajes, de basurero, para hacerle aquí, la exposición, bien, esto, si se fijan, yo soy el que está sentado, ahí del otro lado, sí, bien, todo esto, es un paisaje, no deshumanizado, porque hay la presencia, de mujeres, esta es una escena muy rara, no digo los nombres de los autores, porque son casi impronunciables, son holandeses, que tienen, polacos, bien, prácticamente parece una pintura, de no sé, de Leitschigorky, vista incluso borrosa, y es solo un interior, próximo, próximo, son enfoques del paisaje, es hacer paisaje, a partir de contenidos, que nunca se habían hecho, porque yo diría, que las últimas décadas, del arte, en lo que es, porque no puedo decir la pintura, porque esto no es pintura, hay que decir arte, realmente, es desesperado, tratando de trascender, las etapas anteriores, próximo, próximos, próximos, muchas de estas escenas, son ambivalentes, no son paisajes, en el sentido textual, en el sentido cabal, prefiero decir, pero pudieran parecer, tenía incluso pinturas, abstractas, que pudieran ser, si les digo que es un paisaje, lo hubieran creído, como tal, próximo, esto podía ser, un paisaje urbano, prácticamente, esas fotos de Nueva York, creo que pasamos una, que según la secuencia, de cuando volaron, las torres gemelas, próximo, ah, este es un paisaje, de Tomás Sánchez, yo prefiero, más los otros, los de, los de, ¿cómo? Sí, no, el libro que me regaló, es de Esquira, es un libro que, yo lo vi en Buenos Aires, y costaba más de 100 dólares, contexto de Sullivan, este crítico, que no tiene que ver nada, con el arquitecto, Luis Sullivan, el arte, en el arte moderno, la función sigue a la forma, próximo, este es el que le decía, otra, los medios, se han mezclado, no estoy en contra de eso, creo que el arte, nunca había sido, tan ecléctico, tan mixto, es una raza, prácticamente, donde, como Wifredo Lan, que tenía de blanco, de chino, y de negro, y de negro, próximo, estos son paisajes, que lo hace otro, que fue, en parte, alumno mío, llamado, Luis Vega, son paisajes, que no existen, son paisajes, que los construye, una pintura, muy meticulosa, de, de meses, tres meses, cuatro meses, haciendo un cuadro, hoja por hoja, este paisaje, no existe, a ver, próximo, este menos, porque no puede haber, una iglesia, en el medio, de lo que sería, el bosque, no digo, porque, el bosque, sea ateo, sino, porque realmente, sería, muy inesperado, no, él, acaba de donar, una de sus obras, que es uno, de sus cuadros, impreso, en lienzo, y firmado, uno de uno, como si fuera, una, una, una monotipia, ahora conseguí, varias obras, para donarlas, aquí, próximo, ya creo, que se acabó esto, próximo, estos son, estas me las envió Norma, pero no sé, si todas son tuyas, o no, muy interesante, este objeto, lo pueden encontrar, en un sex shop, que hay ahí, cerca de la, de la glorieta, insurgente, próximo, ahora fíjense, como hay toda una serie, diríamos que de, coincidencia, de, pudiera parecer, un paisaje de Turner, o viceversa, en una etapa, donde, esto es fantástico, y es ambivalente, puede ser una ola, puede ser la ladera, de una montaña, puede ser escarcha, puede ser, no sé, basura, de la que acumulan, cuando, cuando barren la, 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 la nieve, y el próximo, es fantástico, la bruma, ahora, realmente, el impacto, de las, constantes, de esta etapa, de la historia, que le llamamos moderna, del siglo XX, ha sido muy fuerte, ha impulsado, en definitiva, somos parte, de una circunstancia, influidos de la circunstancia, y al mismo tiempo, nosotros, causamos ciertas, influencias, en la circunstancia, pero las constantes, sería la creatividad, todo, tiende a ser nuevo, nada dura, todo es transitorio, cuando yo me encuentro, con Norma, en Superama, que nos hemos encontrado, varias veces ahí, no puedes encontrar, los productos, porque los envases, los cambian, constantemente, todo se trata, de aparentar, que es nuevo, porque se confunde, lo nuevo, con lo que se diferencia, de lo anterior, a diferencia, de que lo nuevo, trascienda, a lo anterior, no sé si me explico, lo entendieron, para que me lo expliquen, porque no me entendí, muy bien, bien, ahora es indudable, que, todo este, culto a lo nuevo, todo este, culto a lo fácil, toda esta cultura, de lo nuevo, toda esta cultura, de lo fácil, y toda esta cultura, de lo rápido, influye, indudablemente, al arte, que se derriten, hay instalaciones, inclusive, de alto nivel, que realmente, se pierden, no tampoco, estoy de acuerdo, con el arte, de los museos, tienen que haber, espacios, para preservar, pero realmente, siempre he pensado, que el arte, que es un término, también tan elastizado, tiene que estar, en todas las circunstancias, ahora, en qué medida, este arte nuevo, está enfrentando, los problemas sociales, los problemas, que persisten, a pesar, de los espectaculares, avances, de la ciencia, y de los medios, electrónicos, todavía hay, esclavitud, en el mundo, todavía, todavía hay prostitución, les va a sorprender, y esto lo digo, en serio, yo no tengo televisión, porque no tengo, ni tiempo, para ver televisión, y cuando viajo, siempre trato, de ver televisión, y ahora, estuve, en San Luis Potosí, y estuve, viendo CNN, y sacaban, circunstancias, que yo no la puedo creer, increíble, en México, la hipertensión, es descomunal, la obesidad, no lo digo por ti, Alfonso, esto, la, el sobrepeso, fíjate que eché para atrás, dije el sobrepeso, entonces, o como a Teresa, que le digo, que le falta estatura, si tuviera dos metros de estatura, sería una mujer esbelta, bien, los problemas, de la farmacodependencia, la evasión, el pretender, de que todo sea entretenido, y caer en las nuevas adicciones, ¿a dónde vamos a parar? Ahora, todo esto, debería de también, en cuanto a sus contenidos, involucrar, todos estos problemas, no podemos, nunca podremos ser salvadores del mundo, eso depende de otras causas, y de la estructura social predominante, y sus fisuras, y los fracasos de los intentos, que han sido tan desastrosos, tratando de trascender, esos fracasos del capitalismo, el arte y todo lo que nos rodea, es un mundo artificial, si el arte, sea cual fuese su etapa de la historia, es también un testimonio de lo artificial, debíamos de tratar de que eso estuviera más a la altura, de necesidades, de necesidades, diríamos sociales, aceptables, porque el saciar necesidades, no es alentar, los consumismos, que predominan, incluso, aquí en México, no sé, yo preferiría pasar, estoy un poco afónico, porque viene un camión de ETN, que es la línea más incómoda, pero tienen un lema que dice, la línea más cómoda, bueno, si no están dormidos, por favor, comentarios.